¡Suscríbete! Bueno, básicamente es la actualidad por el canal ¿Qué servidor es mejor? Así que, ¿qué servidor es el mejor para jugar a Skyward? ¿Y cuál servidor deberías elegir a la hora de grabar un vídeo de Skyward? Pues bueno, en el día de hoy vamos a tratar este tema que es muy especial Y que también yo creo que os interesa bastante Porque últimamente en los comentarios se han estado liando tacote, ¿vale? Se han empezado a crear discusiones entre los platanitos, ¿vale? Decidiendo cuál servidor era mejor o cuál servidor era peor Y por qué, no dando ahí sus motivos y tal Que oye, eso ha estado muy guay Entonces, pues bueno, hoy os vengo a dar mis pros y mis contras para grabar en cada servidor Mientras juego aquí unas partidas de Skyward en el servidor de QCraft ¿Por qué? Porque ya subí lunes y martes servidor de Hypixel Hoy toca servidor de QCraft Entonces, ¿qué quería deciros? Pues básicamente voy a estar subiendo los dos servidores Porque ambos servidores me gustan, ¿vale? Cada uno tiene sus pros y sus contras Aquí, por ejemplo, tengo mucho mejor ping Y los mapas me gustan, pero hay hacker, ¿vale? En otro servidor no hay hacker, pero me va un poquito más laggado Y también es un poco más trajado, pero eso también me gusta Entonces, pros y contras, ¿vale? Aquí tengo un buen ping y en Hypixel tengo mal ping Aquí hay hacker y en Hypixel no hay hacker, ¿no? Con lo cual son varios motivos bastante importantes como para decidir jugar en los dos Porque al final cada uno tiene sus cosas, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí? O sea, estamos en Skyward, compañero O sea, aquí hay que matarse O sea, si este hombre aquí... Es que, mira, ya sé lo que voy a hacer, ¿vale? O sea, voy a llegar por aquí Voy a tapar todo esto Y a ver si el tío se decide ahora a tirarme Venga, compañero Venga, intenta tirarme ahora Crack Vale, creo que el tío me puede pegar desde ahí ¿Dónde va? ¿Dónde va, compañero? Ahora te reviento Venga, a tu casa Vale, con esto ya llego ¿Qué pasa, compi? Sí, sí, sí Sí, sí, que me matas Mira, mira, toma A tu casa, compi, pero ¿Qué? Ahora ya pudiera por el otro, ¿no? Madre mía O sea, estoy aquí en el mapa este De las flores, tío Que el del centro estará ya Full diamante con manzana de noche Y yo no podía hacer nada en todas las partidas, ¿eh? Bueno, a ver Yo entiendo en verdad Que a cada uno le guste el servidor, ¿no? O sea, este o el otro ¿Por qué? Porque, a ver, para gustos colores, ¿no? Yo sé que, por ejemplo Si a ti te gusta jugar en Hypixel Porque a la isla están más cerca Y es mucho más frenético y tal Y encima hay gente pro y tal y cual Pues yo lo entiendo Si no te gusta Hypixel Porque el centro está muy chetado Y al final El que llega primero al centro Va a ganar la partida Porque va a tener cosas de Pero T4 y rayos así También es verdad Con lo cual te doy la razón Entonces No sé por qué parte ponerme Y es por eso que Os voy a intentar hacer el gusto A todos, ¿vale? A todos en plan de que voy a grabar En ambos servidores Cuando me apetezca Si una semana me apetece grabar Solo Q, pues solo Q Este tío En serio es un poco Era un poco brasa, compañero Era un poco brasa, compañero Que te voy a reventar Sí, sí A que el tío este Es que Va a haber Tanto rollo Tanto rollo Y al final Lo voy a matar De dos golpes O sea Es que Es que lo veo, tío Es que Lo peor es que lo veo venir A ver, tengo bloques No, si tengo bloques Estos arcillas Copi Copi, sí, sí Toma ¡Bam! Vamos Ahí está Vale, cuidado, eh Vamos a ver, copi Vamos a ver si puedo darle bien Ahí está Vale, le tiene que dar poca vida, eh Vamos a ver Vale, se cae solo Es que Es que siempre igual, tío O sea Es que nunca 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 falla O sea El que se pone a hacer el tolete ahí en la isla Siempre se acaba muriendo de la forma más absurda posible O sea Esto nunca falla, chicos Uno me pide fotos Pues si te veo, compañero Te haré fotos, ¿vale? O sea No sé A lo mejor ni te encuentro porque me matan Porque voy en la mugre Pero bueno Sí, señores Me ha querido tener ahí Cinco minutos que llevamos aquí jugando O tres o cuatro No sé cuántos minutos exactamente Aquí intentando ir a por él Para que luego se acabe muriendo solo Pero bueno Oye Si él quiere Pues nada, tío Él es feliz Vamos a ir al centro, eh A ver qué se cuece por ahí Me voy arriba Estoy viendo a un tío Pero claro Matar a ese hombre va a ser un poco imposible ¿Sabes? ¡Uy, uy, uy, uy! Y con esto Podemos decir que Llegué a la partida O sea Con la masada de no, chicos Esto está ya más que hecho De hecho Voy a ver si hay bloques por aquí Porque no me quedan muchos bloques Y no quiero quedarme Sin poder hacer puentes más adelante Entonces mira Si hay bloques de estos Pues los pillo Y así me van a sobrar Vale Quedamos tres personas, ¿vale? No sé Dónde están todos Porque los he perdido De hecho es que he venido al centro Y no había nadie directamente O sea Aquí no había nadie Entonces ahora tenemos que hacer un poco De GPS A ver si conseguimos averiguar Dónde hay alguno Mira Creo que aquí delante Tiene que haber alguno seguro No, por ahí vine yo Sí, por ahí vine yo Que ese es mi puente Se ha matado el otro Vale, perfecto A ver ¿Dónde está el tío que falta? O sea ¿Dónde están, güey? Sí, como puso eso en el chat ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están? Tiene que estar aquí arriba a lo mejor En esta torre Donde estaban peleando antes No lo sé, tío ¿Dónde están? ¿Dónde están estos tíos? O sea ¿Por qué? ¿Por qué se van tan para atrás A esconderse? ¡Ay! Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, compañero ¡Bam! Sí, me vas a tirar todo a mí Venga, adiós, crack ¿No me va a hacer falta la masa de noche? Ah, sí, sí, sí Sí, sí Sí que me va a hacer falta Sí, está aquí abajo ¡Copi! Mira, mira Buenas Buenas noches Nunca mejor dicho Mira, ¿dónde está el compañero? ¡Compañero! Ah, está aquí, está aquí ¡Copi! ¡Copi! ¡Bam! 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 ¡Adiós! Buenas, eh Es que con la noche Tengo más empuje No, en verdad no Pero bueno, me lo he inventado ¡Gigi! Primera partida del día Muchos estaréis riendo Con el motivo de este vídeo ¿No? Con el tema este De la guerra de servidores Pero es que de verdad O sea Últimamente Tanto ayer Como el lunes Se han creado unos salseos En los comentarios de los vídeos Increíble En plan Ey, hue puta ¿Por qué dices que Hypeixel es mejor? Si Q-Craft es mejor Maxi Si te vas de Q-Craft Me desuscribo Y cosas así Y yo en plan What the fuck O sea Aquí la gente Montando un drama Por grabar un vídeo En un servidor O sea No sé loco Yo me he quedado flipado Porque digo Es que la gente aquí Se lo toma Demasiado en serio Loco Pero mira Aquí todos somos felices Jugando en nuestros servidores favoritos A veces grabamos en uno A veces grabamos en otro Pero la cuestión Es que al fin y al cabo Estamos jugando Minecraft ¿No? Que es un juego global Un juego que tiene ya Matusalén Y mola tío Entonces si el Minecraft mola ¿Por qué no podemos jugar al Minecraft Donde queramos Cuando queramos Y como queramos Esa es la gran pregunta ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno a ver Este señor de aquí tío Le ha hecho todo el focus Bueno creo que es una señora Esta señora Le ha hecho todo el focus al otro ¡Ah! What? No es un creeper Creeper Más asustado creeper Tío no 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 me mira así Eso no se hace tío Que encima Claro Me mira con cara de creeper Y digo Me va a explotar o algo Yo creo que se está sacando una foto O algo ¿Qué pasa copi? ¿Te estás sacando una foto? ¡Saluda patata! Tío me da cosita matable Tío pero luego es el típico Que luego encima te traiciona Mira Mira eh A ver copi Mira Te voy a dar cosas y todo el creeper Mira el creeper ahí Lo voy a chetar chaval Madre mía Pero tú no me mates eh O sea Mira vete Vete a por ella Hazle puente Ahí ahí Madre mía Madre mía mi creeper Chaval O sea Lo tengo aquí todo entrenado Vamos a ver Vamos a ver Quiero saltar eh Vale A ver si el creeper sabe saltar Madre mía Me he fichado a un mob de minecraft ¿Qué pasa copi? Vale a ver Eh What? ¿He visto a alguien volar? ¿O soy yo? O sea Se ha visto algo extraño ahí ¿No? O sea ¿Lo habéis visto? Es que no sé si era una partícula O qué cojones Tío Me he quedado Me he quedado what the fuck Tío Pero no sé Ya estos cubes Que les puede pasar cualquier cosa No Creeper Uf Casi te tiran Maldita 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 Ven acá ¿Quieres matar a mi mascota? Pues ahora te mato yo a ti Por lista No no creeper Creeper Vamos a por ella Creeper sin compasión Creeper Creeper está vivo Creeper Creeper vive Vale con cuidado Con cuidado Vamos a ver señora Dios Es que le voy a reventar el culo tío O sea ¿Cómo osas reventar a mi amigo el creeper? O sea Madre mía Te va a caer una chaval Que ni la del pulpo ¿Qué pasa copi? Si si Hola ¿Qué tal? Si si Toma tarta Toma tarta Venga A tu casa Cuidado creeper Que te mato Madre mía chaval O sea ¿Cómo estamos hoy eh amigo? Madre mía O sea Este team Este team Tío no sé por qué Yo team con un suscriptor Así en plan random Pero es que Me ha caído bien tío Tiene cara de buena gente Y tal Bueno tiene cara el creeper Pero bueno Es lo que hay Vale copi Venga Sígueme Tú y yo juntos Hacia la victoria Tengo agua Tengo agua No no tengo agua Eso es un problema Vale creeper A ver Tenemos que ir al centro ¿Vale? Tenemos que Dios A matar al full diamante Ese ¿sabes? Venga no tenemos fe ni nada Vamos a matar a ese primo Vamos nosotros podemos Creeper Desde aquí hasta aquí Llego Vale perfecto Vamos a ver si se han dejado algo Por algún cofre de estos En plan Un cubo de agua O algo así Que oye Mira tengo un casco Vendría de perla ¿Sabes? Tener un cubo de agua Para ir a pelear Contra ese tío Copi a ver Agua Agua Water Water Cubo de water Cubo ¿Tienes un cubo de agua? Creeper que te mata Cuidado Vale a ver Si no podemos matar al que está aquí delante Que va en full iron Vale con cuidado Y que me tira Cuidado creeper Cuidado creeper Vale vale Ahora 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 Es el momento de volafón Corre primo Vale aquí tenemos a otro A ver Creeper A ver compañero Hay que ponerse en serio ¿Vale? O sea hay que matar a este hombre Si si me quiero hacer team Pero que no hago team Madre mía Madre mía chaval O sea como están hoy Tú déjame en paz Pesado Y tú también Venga Tú qué haces Venga que te muera ahí Vale vamos a hacer el puente de dos Para que no me tiren Ahí está perfecto Vale Vale Vamos 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 Cuidado No 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 mates a mi creeper Venga Te muere maldito Y encima le da un cañazo y todo O sea es pedazo troll Espérate 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 Vamos Toma Toma chaval Toma Eh creeper Ha flipado Que si eh compañero O sea ¿Quién es el fruto amo Disparando con el arco? Toma eh Te voy a poner lol Lol jaja Vale creeper Queda una persona solo Hay que matarle Compañero A ver dónde está Dónde está el tío que falta Chaval O sea Vete tú Ahí lo he visto Es un osito Vale creeper Vamos a por el chaval Muy bien Pedazo Pedazo partida Que no me he metido Si a ver Uno contra uno Pero es que yo realmente No quiero matar al suscriptor O sea Me cae bien Tío Es buena gente Ahí hay cosas Ahí hay cosas Compañero Ahí hay cosas Las cosas son mías He visto la espada cheta Y la espada cheta Son cosas Y las cosas son para mi Oh Ahí está Madre mía Madre mía Lo pillo todo Mike A ver Espada cheta A ver Voy a darle un casquete Y esta cosa también Para mi amigo El señor creeper Que es el fruto amo Del skyward Y ahora chicos Vámonos Venga A matar al que falta Venga Tete Déjamelo a mi eh Está de otro lado El tío no te está diciendo Masi dos puntos V Tranquilo compañero Te echaré un 1v1 Vale o sea Y si el creeper Se interpone entre nosotros Tranquilo vale Yo le mataré Creeper Es mío Creeper Vale vale con cuidado Creeper Que era mío Creeper No Creeper No Pobrecito Pero se ha matado Paco Que le ha pasado El creeper Ay dios mío Que partida más random Por cierto La primera vez que ganó En este mapa Tío O sea Es la primera vez Que ganó En el mapa De Candy Así que nada Platrinitos Yo creo que con esto Ya podemos ir Y ya el vídeo De hoy Me gustaría que Discutierais Amablemente Y amistosamente Abajo en los comentarios Diciendo Que servidor es mejor O cual os gusta más Vale Sin entrar en insultos Vale Simplemente Yo quiero deciros Que voy a grabar en ambos Cuando me apetezca grabar en Hay Pizzle Grabaré en Hay Pizzle Y cuando me apetezca Grabar en QCraft Grabaré en QCraft ¿Por qué? De verdad Espero muchísimo Apoyaros para más Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz